Pérez, le debo una, ¿no? Gracias, niña, le debo una. Ya, aquí está. Ok, niña. Luego dice, Seth, the primary disadvantage of driving is getting stuck. Eso dijo Seth, ¿no? La que sigue. ¿Y quién no dijo nada de eso? No hablamos de trenes. Ok, ahí está. Vamos con, ya sé que ha pasado algo con Jorge. Justificado, justificado, ya. Vamos con Helen. ¿Helen? 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 Ya, exercise C. En el literal C, permítame si me colgó la página. De ahí sí tiene. En la letra C de su librito, dice, Summarize the financial status of each client based on the audio. Use the things provided. Vamos a leer la exposición. Pero, ¿está atento de qué? ¿Qué debemos hacer? George Fairweather, Leo Snellar, Stephen Snorx. They are clients. Son tres clientes. ¿Sí? Son tres clientes. George, George, George Fairweather, Leo Snellar, and Stephen Snorx. Póngale atención en donde dice, make a killing, con respecto a George, make a killing, decline, and non-essential. Esas son las palabras que debemos tomar en cuenta. Make a killing, hacer dinero. Decline, denunciar, declinar. Non-essential. Leo Snellar, strike it rich. De pronto hizo dinero, strike it rich. Se vino, hizo dinero, se hizo millonario. Microscope, con este invento. And rake in the daft. Hizo dinero, no rake in the daft. And Stephen. Stephen es hit, pay dirt. También hizo dinero. Hit, pay dirt. Y es mecánico. Entonces, veamos qué pasa con estos tres personajes. Regresamos. Ahí tiene. Jennifer, Simon, Joe, and Jenna. One, two, three, four people. Me ayuda, por favor, los siguientes señoritas, señores, ¿no? Ponga atención. Ya, le escuchamos a. Entonces, tengo aquí a. Nuevamente me ayuda Helen. Jennifer, ¿no? Le pongo aquí su letrita de Helen. H. Ya. Helen, ¿no? Jennifer y Helen. Helen, 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 and Helen. ¿Leo? Ya. Un ratito me espera, ya. Luego sigue Juan Barahona. Juan Barahona es Simon, ¿no? Aquí le pongo Juan. Juan Barahona. Ya, J.B. Simon, otra vez por acá. Juan Barahona. Y ya no tengo a nadie más de Simon. Joe, me ayuda Joe, Joe. Me ayuda, aquí le tengo a Ismael Cárdenas. Ismael. Usted es Joe, ¿no? Ismael Cárdenas. Joe, Joe. Y Jenna me ayuda María Augusta. Ok, María Augusta. Ya, ahí está. Empezamos. Ahora sí, Helen. Ahora sí. Bienvenido a la reunión. Me gustaría escuchar a nuestros clientes destacados. ¿Cómo les va financiamiento o su economía? Simon, you begin. Y le da la palabra a Simon. Siga Simon. Sure. 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 Your face water was almost a useful client last year. But I'm worried about where his bunnies is heading. His beaker uses the make-up killing. But due to the declining economy, consumers have stopped purchasing non-settled items like dessert. Thank you. Hasta ahí, espérame un ratico. Dice, sure. Ajá, seguro, dice Simon. Simon. Este señor, mire. George Fairweather. Ahí tiene a este señor, mire. Yeah. George Fairweather was our most successful client. Fue uno de los mejores clientes. But I am worried. ¿Por qué está preocupado por su negocio? ¿Por qué está preocupado del negocio de este señor? Dice, su panadería hizo dinero, dice. Pero debido a la economía que está baja, de los consumidores, consumidores, ya no compran, dice. Ni los, ni hasta los, ni los postres, ¿no? Ni las golosinas, sería, ¿no? Desserts. Entonces, siga. ¿Qué acciones are you advocating he take? ¿Qué acciones está tomando, dice? ¿Qué dice Simon? I? I subject this greatest stuff, but he is incited that his employer kept their jobs. Simon dice que le ha sugerido, ¿no? Disminuir a los empleados. Pero este señor, George, no ha dicho que no, no. Insiste en mantener a sus empleados, claro. Y en este momento de la pandemia, hemos perdido trabajos, muchos de personas, ¿no? Siga, Jennifer. ¿Ok? Ok, we'll discuss his situation later, Joe. Ya, y van a discutirlo más tarde. Siga, Joe. Ahí sí. As you know, Leo Sneller, he paid three years ago with his invention, the imaging microscope. His manufacturing company, Leo's laboratory instruments, continues to rake in the dough. Mire, un ratito ahí. Dice otro señor, Leo Sneller, él inventó algo, dice, the mighty microscope, un microscopio. Tiene una empresa, tiene una empresa, manufacturing company, Leo's Love, ¿no? Se llama Leo's Love Instruments. Y todavía sigue haciendo dinero. Rake in the dough. Siga, Jennifer. Great, Jenna. Y le da la palabra a Jenna. Jenna. Steven Sneller is doing okay after he struck it rich many years ago with the lucrative sale of his business. I encourage him to invest in another promising company. However, he seems to prefer working as a car mechanic. Okay, tenemos a otro señor, el mecánico. Dice, también le va bien, after he struck it rich, después de hacer dinero, struck it rich, struck it rich, dice, hizo dinero con su lucrativa empresa de ventas, ¿no? Lo ha motivado a invertir, dice, en otras empresas. Pero, ¿qué dice él? However, él prefiere trabajar como mecánico. No quiere hacer más dinero. Jennifer. Let's see if we can come up with an investment package that's attractive to him. Claro, ya va a ver, dice, un paquete de inversión que él, pues, se anime a invertir, ¿no? Con esto, vamos acá. Completamos, por favor. So, let's complete the client profiles. Let's start with George Ferweather. Entonces, dice, me ayuda leyendo, por favor. Y usted, con su lapicito, copiamos. Permítame, ya les puse acá la asistencia. Jair Camacho. Jair, Jair. Present, dice. Lea, por favor. The client's bakery. Siga. Siga. The client's bakery. I can tell you, but sales are standing to the client as the customer has been cutting the day. It's been there. It's not essential things. Thank you. So, you say, expenditures. Los gastos, ¿no? The client's bakery. ¿Se acuerda que tenía la panadería? The client's bakery, la panadería de este cliente, made a killing last year. But sales are starting to decline. Claro. Hizo dinero, pero la venta está bajando, dice, ¿no? As customers, como clientes que somos, we have been cutting down the expenditures on all essential things. Han bajado las compras en gastos mínimo, ¿no? En cosas pequeñas o no esenciales. So, you say, make a killing. The meaning is make a killing. Si usted mira la página 14, make a killing dice... Make lots of money, en la parte de C, ¿no? Make lots of money, hacer dinero. Decline, reducir. Non-essential, que no es importante. Entonces, por la economía, decía que los clientes no están comprando, ¿no? Siga Ismael Cárdenas. Ismael. Ismael. Leo Snellar, siga. The client owns. The client owns a company that manufactures scientific instruments. He struck it rich with his invention of an impressive laboratory microscope a few years earlier. His booming business is ranking on the Dove. If you look at the page 14, the letter C, there it is. Suddenly becoming rich, strike it rich. Microscope, the invention. And raking the Dove. Usted mira la misma página 14. Y ahí dice May, raking the Dove, making lots of money, ¿no? Se refiere a ver cómo hizo dinero. Steven Snark, siga Tatiana. Permítame. Yeah. The client. The client same indifferent towards investing. He's saving. He hide by dirt while the sale of his business a while back. But now he's insane that he likes just being an auto mechanic. Muy bien, Tatiana. Excelente. Vamos con heat, pay, dirt. Look at the page 14. And this is make, I mean, heat, pay, dirt. Está nuevamente ahí, miren, aparte C. Heat, pay, dirt. Hacer dinero. And mechanic, ¿no? Mi pregunta es para José, no, para Anthony García. Anthony. Mi pregunta es, ¿quiénes son estas personas que están hablando de George? Leo and Steven. ¿Quiénes son esas personas? Usted tenía por acá Simon, Joe and Jenna. Y aquí dice Jennifer, la anfitriona dice, Welcome to today's meeting. Bienvenidos a nuestra reunión. I'd like to hear how our top clients, como nuestros clientes principales, que están en primer lugar, are doing financially, ¿Cómo les va en las finanzas? Entonces, ¿quiénes son estos jóvenes? ¿Qué será? ¿Quiénes? Los clientes. Correcto. Usted lo ha dicho, ¿no? Son de Financial Agents. Agentes financieros, de pronto pertenecen a un banco, ¿no? Sí, tienes razón. Bien contestado. Entonces, vuelvo a repetir. Y complete, por favor. Complete su librito. Esta página debe subir a Edukai. Ya le voy a crear el pedido. ¿Sí? Usted hace la captura y sube la hojita a Edukai, ¿no? ¿Listo? Vamos a la página 20, por favor. Página 20. En su librito. Page 20 in your books. Permítame buscarle la página 20 por acá. Ya. Le comparto. ¿Listos? Ahí está. Page 20 in your books. Usted tiene el vocabulario. Me confirma, por favor, Sheila. ¿Si estoy bien, Sheila? Sí. Sheila, ¿no? Sheila Lord. Sí. Esta hojita, ¿completamos o no todavía? Me parece que no. Dicen, a mí recién me compraron los libros, entonces no estoy segura. Entonces, no se preocupe. Ahorita mismo la completamos. ¿Listo, Sheila? Ya. Listo, ahí va. There have been many. Tenga la bondad de cerrar el micrófono. Ok, seguimos con José Jacome. Siga, por favor. There have been many. Siga. Jacome, José. We're happy with many. We count to the cancer research during the past decade. Home and work. The medical community is still far from kidney. Actual. Yeah. Important new discovery. Breakthroughs. Y usted tenía en el vocabulario. There have been many breakthroughs in cancer. Logros, ¿no? Breakthroughs. Number two. Siga, Llanos. David. Because... Because the number of other people is increasing, correct? Okay. Pharmaceutical industry in presence, but that's like their health. Yeah. You say relating to the production of medicine, pharmaceutical, ¿no? Pharmaceutical, yeah. Number three. Lord Sheila. The current fact of 3D movies can be attributed to the release of the film Avatar. So you say, be attributed to, be credited to, ¿no? Gracias, Sheila. Sí. Micrófono. Sheila. No soy yo, Liz. ¿Quién es el que está? A ver, déjeme... Perdón, Sheila. No sé quién es el que está ahí con la música. ¿Jelen? No, no es Jelen. Ah, Vizcarra. Es Vizcarra. Vizcarra. A ver, Vizcarra, Bayron. A ver, ¿qué pasó, Vizcarra? Estamos en baile, creo que estamos. No he quitado. No, no, Lizen. Es que tengo la computadora dañada, Lizen, y se me sabe prender a veces solo el micrófono, Lizen. Sí, pero la música... Yo creo que no es conveniente que esté con música. Yo no estoy con música. No, sí, me dicen. Disculpe, ya le pago. Usted tiene una... Bueno, permítame llamar la atención. Usted tiene una... Una normativa del uso de esta... De esta, digamos, clase de internet. Usted tiene que estar en una habitación donde no haya distractores. En donde usted debe tener el ambiente para atender a clase, ¿no? Si usted está con música, pues no está en clase. Usted está en la discoteca. Pues tenga la bondad, ¿no? No se me haga... No, no se haga llamar la atención. Que sea la primera y última. Sí, Lizen, disculpe. Ok. Usted sabe que este video se sube y si esto se emite en YouTube y por la música... Me suspenden el video y me suspenden a mí también. Listo, listo. No, no va a volver a pasar. Ok. Vamos con... Me quedé con López, Joseph. López. Si está López. Presentación. Siga, número 4. Aplicaciones. Aplicaciones no serán aceptadas o no subidas por la leyenda. Submitted, sent por consideración, ¿no? Enviar por petición. Aplicaciones no serán aceptadas si no se subidas por la leyenda. Si no son autorizadas o solicitadas. Sí, lo que pasa sería. Eh... Natalia Lozano. A la parte de la leyenda. 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 position. Usted tiene ahí el significado en paréntesis. Breakthroughs, important new discovery, logros. Pharmaceutical, product of medicine. Be attributed to, be credited to. Submitted, send for consideration. At the forefront, in the leading position. Si usted regresa, ahí tiene el vocabulario. You said portable, attribute to, notable, and breakthrough. Ahí tiene, mire, logro, descubrimiento. Luego tiene pharmaceutical ingenuity, bizarre, strange, extraño, and submit. Then you say condition, synonymous, storage, almacenar, reputation. Then you say, be that, be in the forefront, ahí tiene mire, be in the forefront. The university I attend is at the forefront of political science. Estar en primer lugar, ¿no? Advancement and luxury. Mira, ahí está el lujo, luxury. Y hemos completado, ¿no? Vamos con la siguiente. Aquí, por favor, mucha atención. All, able, and if, and use. Son sufijos, ¿no? Esto le conoce como sufijos. Suffixes, ¿no? Suffixes. All, able, if, and use. Siempre van al final. Por eso es sufijo. Entonces debemos ubicar innovate, note, ingenuity, obsession, medicine, digit, synonymous, sensation, and technology. ¿Dónde le ubicamos estas palabras? Entonces, innovate. ¿Dónde le ponemos? Innovate, innovatable, innovative, o innovate, innovus. ¿Cómo sería? Mora, Steven, ¿dónde le pone innovate? One. Number one. Bueno, vamos a ver. Ahí tiene usted, mire, medical, digital, sensation, perdón, sensational and technological. Copie, por favor. Medical from medicine, ¿no? Entonces aquí tiene, mire, medicine. ¿Qué es lo que se ve? ¿No se ve? ¿Qué pasa en el computador? No se ve? ¿Sí se ve? Sheila, ¿sí se ve? Sheila, ayúdeme. Sí, licencia, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, mire, medicine, medical, digit, digital, sensation, sensational, technology, technological. Ahí tiene, mire. Cambia la palabra, ¿no? Able. ¿Qué le ponemos en Able? Ayúdeme, por favor. Pérez, niña Pérez. Sería not, ingenuous, synonymous. Ya veamos. Notable, innovative, obsessive, ingenious, and synonymous. Ahí tiene, mire. Con Able sería notable, ¿no? No hay más, notable. Con Able, innovative, and obsessive. Ingenuity, ingenious. And the synonymous, synonymous. Entonces, mire, de estas palabras obtenemos otras. Complete. Completamos estas palabras. ¿Me ayuda, por favor? Piedra, Pablo. Piedra. Muchos creen, siga, muchos creen, many creen, many creen, many believe the MP3 player is the one of the most innovative music-related products ever created. Yeah, you say ingenious, ingenious, no? Ingenious. Siga, Alejandro Pinto. What's most? What is most? What is most notable about the first MP3 player, which you have produced in 1998? 1998. 1998. 1998. Is that this coal store just six songs over the years, companies have come more innovative with their device. However, gracias. Siga, Ruález. Ruález. I can listen again. However. However. The third MP3 player is synonymous with the term MP3 player today. Siga, Ruizcarra. 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 Siga. Eh. In fact, ah, me salte. Ruizcarra. Ipads, aquí. Sales of the third generation, Ipads were sensational, and the new versions are still dominant MP3 players in the market. Siga, in fact. In fact, many Apple fans are obsessive about upgrading whenever the latest model is related. Siga, usted mismo. Certainly. Certainly. Certainly, the technology advances Apple makes in the world of MP3 players will help the company continue to live in the industry. Okay. Thank you, Joven Piscat. Zapata, present. Zapata Richard, present. Yes, present. Eh. Kimis Luis, present. Kimis Luis. Present. Present. Listo. Tenga la bondad. Termine usted la parte C. Ahí está. Y usted me sube la captura de esta hojita a Edukai. Ya le voy a crear. Completado, pero esta parte C, ¿no? Y ahí nos quedamos. Gracias, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Cortese bien. Lisen, Lisen. Chau, chau. Diga, diga. Eh. De volver a compartir la B. Por favor. La B, permítame un ratito. Ya me está haciendo pensar que no va a copiar. Ya ve. No, no. Si copié, Lisen. Sino que me faltan los dos. Ahí está. Ya, gracias, Lisen. Listo, chicos. Nos vemos. Puede salir. Bye, bye. Corta bien, por favor. Gracias, Lisen. Bye, bye. See you, see you. Come on. vale, vale, vale. Tchau.